Luego de casi un mes de la tragedia ocurrida en San Andrés y Providencia tras el paso del huracán Eta y Yota, el procurador Fernando Carrillo anunció su preocupación por los hallazgos en el plan de reconstrucción del archipiélago. Y queremos saber qué está pasando con el plan de reconstrucción. Queremos saber cómo se han invertido los recursos públicos. Las señales hasta este momento son preocupantes. Otra de las preocupaciones del procurador es el millonario de contrato firmado en San Andrés para la iluminación navideña que supera los 1.500 millones de pesos. Y en el caso particular de la contratación del alumbrado público, hemos iniciado un proceso disciplinario, precisamente porque de los hechos recolectados hasta el momento, pese a que no se nos ha entregado completa la información por parte de las autoridades departamentales de la isla, puede de alguna manera inferirse que se trataba de legalizar un hecho cumplido. Carrillo convocó un primer corte de cuentas que se realizará el próximo 17 de diciembre para obtener información de las inversiones en el archipiélago. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.